Con el objetivo de proteger a los más pequeños, llega a Niquero la nueva campaña de vacunación para inmunizar a miles de niños contra los 10 erotipos de neumococos, evitando así neumonías, sinusitis, meningoencefalitis y otras que dañan de gran manera la salud de los infantes. La doctora Mireidis García Aguilar asegura que la vacuna Neumosil 10 proporciona grandes beneficios a los niños y que es la mejor forma de garantizar un futuro saludable para nuestros hijos, al igual que habló sobre la duración de dicha campaña y dónde se llevará a cabo. Esta es una nueva vacuna para nosotros que se va a incluir en el esquema de vacunación nacional que no estaba incluida, no la usábamos anteriormente, por lo tanto es muy importante porque va a evitar varias enfermedades en los niños. La vacuna se va a llevar aquí en nuestro municipio el lunes, martes y miércoles en forma de campaña, es decir, que van a ser todos aquellos niños nacidos desde el mes de enero hasta finales de junio, es decir, hasta seis meses de edad. Y entonces a partir de los de julio, es decir, todos los que van naciendo, los de nacido en julio, que arriban a los dos meses, se van a ir incorporando al esquema de vacunación. La campaña se está llevando a cabo aquí en el Policlínico Ernesto Guevara, de nuestro municipio, donde está todo bien organizado por consejos populares, por consultorios. Existe un equipo en función de esta campaña, desde pediatras, acreditados en pediatría, donde evalúan si realmente el niño cumple o no con el criterio de vacunación y con sus vigilancias post vacunales. La masiva aceptación de la vacuna por parte de los padres es un claro reflejo de la confianza en el sistema de salud cubano. Reconocen además los beneficios y confían en su efectividad. Este logro es fruto de los años de trabajo por parte del sector de salud cubano y demuestra el compromiso del país con la salud de sus ciudadanos. Indira Oliveira Montero, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.